Amigos, pues terminamos este primer juego dominical de la viga Clemente Grijalva, donde Pascualero San Miguel, con un empate, asegura el pase a playoff como primer lugar. Primeramente, felicidades por esta campaña. ¿Cómo se siente? ¿Cómo termina esta primera fase del campeonato? Bueno, estamos contentos, sin lugar a dudas. Esto no se acaba hasta que se acaba, decíamos. Nos queda un juego en este momento, en la jornada despertina, que vamos a tratar, por supuesto, como siempre, de ganar. Ganar para estar de manera contundente en el primer lugar. Hay un material muy bueno en el equipo, como les decía yo ahorita a mis muchachos, porque así lo siento, son mis muchachos. Que somos pascoleros y los pascoleros tienen que jugar así, al límite siempre. Nadie quiere hacer errores, nadie quiere perder. Jugamos nosotros un buen béisbol. Tenemos un gran equipo al frente, hay que reconocerlo. Pero al final de cuentas, afortunadamente, un empate vaya. Ninguno de los dos equipos lo quiere, pero tampoco quieren una derrota que siéramos haber ganado. Pero se pagaron mis muchachos el día de hoy, como siempre, como toda la temporada. Así es, un juego con una carrera por equipo, un buen juego de béisbol, donde hubo un buen duelo de picheo. ¿Cómo se van a preparar para llegar? ¿Con qué preparación? Sí, siempre los muchachos saben que el éxito, precisamente el domingo, es trabajar en la semana. La base de todo éxito es prepararse. Yo siempre lo he dicho, tanto en el mundo como en el béisbol, hay dos grupos, los preparados y los no preparados. Mi equipo estoy 100% seguro que está preparado y que vamos a encarar unos play-offs con todo, precisamente para darle lo que la afición se merece y lo que está esperando, un buen campeonato. Claro, todo aficionado al béisbol, al seguidor de su equipo, pues es lo que espera el campeonato. ¿Algo que le quieras decir a la afición que te está viendo, que es día con día, domingo tras domingo estuvieron con ustedes? Sí, primero que nada, a la afición de Elegido México, tienen un gran equipo, mi respeto para todos ustedes. Y por supuesto, a la afición de San Miguel, felicidades, gracias por estar aquí y gracias por seguirnos siempre. Tengan plena confianza que estos muchachos se la van a partir por ustedes y vamos a lograr precisamente lo que tanto ansiamos, un campeonato. Ahí está, bueno, pues las palabras del maestro de Pascoleros. Estamos esperanzados de que también los play-offs van a ser unos buenos partidos. Los saludamos, nos despedimos desde aquí, desde el estadio de Elegido México. Sigan con el segundo juego, gracias a toda la gente, a toda la afición que nos estuvieron viendo. Nos vemos el próximo domingo. Gracias.